¡Hola! Muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí porque han habido actualizaciones en Gran Blue Fantasy y hacía tiempo que no las traía el juego al canal, así que vamos a hablar un poquito de ello. ¿Por qué os estoy mostrando esta página en japonés? Pues es sencillo. Ahora mismo están con la Golden Week en Japón y la Golden Week es algo que normalmente se suele premiar en este tipo de juegos porque es cuando por fin tienen un poquito de tiempo los adolescentes y gente que está estudiando. Así que para darles un poquito de entretenimiento, para poder descansar en sus horas de estudio, porque sí, ellos de vacaciones estudian, no como algunos en nuestro país, por ejemplo en mi país las vacaciones las usa la gente para irse de fiesta, cosa que nunca he comprendido. Pero en Japón quieren premiarlos aún así para que se entretengan un poquito, no sea todo así estudios porque si no se vuelven loquísimos. Bueno, ya lo he estado un poquito. Y por cierto, lo tengo en japonés porque quería mostraros eso de que esto lo estoy sacando de una página en japonés porque está muy bien explicado y así me solucionan mucho las cosas. ¿De qué trata la Golden Week? Pues la Golden Week es un evento en el cual siempre ponen rebajas u ofertas en los juegos y en este caso tenemos en Gran Bloom Fantasy que tenemos una gran ventaja ya que tenemos todo súper rebajado. Podemos ver aquí, tenemos una tirada de 10 gratuita durante un montón de días que va a ser desde el 29 de abril, o sea, desde hoy, hasta el 10 de mayo. Tened en cuenta que a la hora de los cambios de banner a veces habrá que guardarse la tirada si queréis potenciarla o si queréis hacer un Spark, pues esta puede ser una buena oportunidad para poder lograrlo ya que tenéis 10 tiradas aseguradas todos los días. Y dentro de poco, si no mañana, deberán cambiar el banner... bueno, mañana cambian el banner, pero deberían cambiarlo para un Legend Gacha como veis aquí que lo pone, de 29 al día 10 de mayo. Es una locura porque un Legend Gacha te pueden tocar, ojalá te tocara, sí o sí, los personajes que son tipo Grand. Y sabemos todo lo importantes que son esos bicharracos. Yo os digo que Salem, la del chupete, a mí me está carreglando con oscuridad. Así que es súper recomendable hacer las tiradas en ese momento. También tenemos el tema de que tenemos todos los días a loguearnos 200 cristales gratuitos, y eso siempre viene bien para farmearnos. También tenemos el Premium Friday. Premium Friday es un evento del cual no he hablado casi nada, y deberéis hacerlo siempre que esté disponible. Porque es muy sencillo de lograr, y te asegura cristales, e incluso te puedes llegar a comprar otras cosas. Los cristales es lo mejor, a mi parecer, porque te asegura, solo por completarla, te asegura una tirada, y con lo que te da, puedes conseguir otra tirada extra. O sea, es muy rentable y es simplemente un trámite, porque lo puedes intentar todas las veces que quieras, que es darle gratis, y encima, esos son cristales gratuitos. También tenemos de que todo lo que viene siendo el tema farmeo, está potenciado. Ahora mismo tenemos aquí, lo del Halo Golem, esto todo potenciadísimo. La experiencia potenciada a por 1.5, o sea, ahora mismo no es el doble cuando farmees, pero, hey, para poder farmear las slimes ahora viene muy bien. Y teniendo en cuenta que los sábados, cosa que no dije nunca, los sábados hay un porcentaje de probabilidades de que toque el slime plateado mucho mayor. Y es el mejor de todos los slimes para farmear, ya que es el que más experiencia proporciona. Así que, cogeros vuestros conejitos para poder conseguir experiencia extra, darle a las lágrimas y ahí lo tenéis. Aquí también tenemos otra vez que todo cuesta la mitad, y eso viene muy muy importante. Tenemos aquí cosas de la campaña APBP a la mitad, las quests de la campaña a la mitad, eso es importantísimo. Todas las raids, también el coste a la mitad. Hay mucha gente que cuando está empezando lo de las uvas, pues, a lo mejor le cuesta gastarlas. Pero, en mi caso, por ejemplo, tengo demasiadas uvas para poder gastarlas. Pero, por ejemplo, entrar a un Bahamut que te cueste 2 en lugar de que te cueste 5, pues, se agradece bastante, la verdad. Y, recordad, las misiones de evento, que ahora mismo tenemos un evento en el cual nos regalan una skin de Saldalfon. ¿De Saldalfon? No, no, de Altair. Pues, ahí no se aplica la reducción de coste en las raids en las cuales entras, ni en iniciar partidas. Así que, si queréis farmear cosas fuera de ello, este es vuestro momento. También, actualmente, tenemos, lo voy a poner aquí en la guía, tenemos todas estas raids que cuestan 0, no 0 de energías. Ahora costará la mitad, gracias al evento este de la Golden Week. Pero, no te piden el requisito de entrada, o sea, no te piden el elemento farmeable para poder entrar a estas raids. Y son bastante importantes por las armas que sueltan y, ya os digo, si sois enviapiantes y tenéis nivel 120, ir a por ellas. Porque es muy bueno y si abrís vosotros la raid, tenéis el cofre de host. Que eso siempre es una probabilidad bastante elevada de que te pueda tocar algo. Bastante elevada en términos de Gran Blue Fantasy, nos entendemos. O sea, en lugar de ser un 1,5%, es un 3%. Pero no vais a tener cosas mejores, la verdad. Continúa esto, pues tenemos todos los tesoros también, mucho más barato. Los Pendant, muchísima importancia esto para los que quieran farmear Pendant. Porque vais a farmearlo súper rapidísimo y vais a alcanzar el máximo semanal a una velocidad brutal. Así que, que no os pese el tema de farmear más allá del máximo. Porque todo esto, ya os digo, siempre es worth it. Siempre está muy bien gastarlo todo. Y además tenemos el tema de que todas las lágrimas se aplican al máximo. O sea, el máximo de lágrimas que podrías adquirir si fueras Platino, por ejemplo, lo podrías conseguir ahora mismo durante la duración de este evento. Así que todo el aumento de drops, el aumento de experiencia, el aumento de que toque Gran Suces al darle experiencia a un arma o a una Summon. Este es vuestro momento. Y tenemos también el Arcarum. Muy importante porque ahora vamos a recibir en lugar de un ticket diario, dos tickets diarios. Y eso siempre viene muy muy bien. Todo esto es por la Golden Week. Pero también tenemos otra cosita que nos han proporcionado estos señores de Gran Blue. Ahora tengo que mover un poquito la cámara porque no sé por qué están configuradas distintas. Y nos vamos aquí. Entrar en cualquier personaje que tengáis al nivel máximo de su tipo. O sea, cada uno de los tipos te pedirán una cosa distinta. Los que son R te pedirán unas cosas que serán nivel 60 y unos elementos que sean de un farmio muy inferior. Los de siguiente nivel te pedirán los plateados nivel 70 y los dorados más. ¿Cómo se llama eso? Pues se llama el Awakening. Que tendría que estar por aquí. Aquí está, Awakening. Además han aumentado uno el lingote que hay ahí. Pero si sois principiantes tenéis chorrocientos lingotes en la tienda para poder comprarlos. Así que tampoco es demasiado importante esto para la mayoría del público. Esto es para los que ya han completado la compra de todos los lingotes que pueden comprar. El Awakening. ¿De qué trata el Awakening? Pues, por cierto, estaba señalándolo con la cámara que no toca. Aquí lo tenemos. El Awakening. Tú entras en cualquier personaje y te va a dar las opciones. Te va a poner esta pantallita y dirá. No tienes a tu personaje más allá de Awakening 1. Porque todos los personajes empezarán con Awakening 1. Y todos los bonos son muy buenos. Porque fijaros, solo subirlo a Awakening 2 te da mil de daño al personaje. Eso es estupendo para prácticamente todos. Es que a todos les viene bien tener más daño. Más vida. También importantísimo. El CA dama G 5%. Muy bien si no alcanzas el cap. Si ya tienes el cap que es el máximo de daño que puedes ejercer en un turno con cierta habilidad. No lo vas a notar. Pero, hey, que siempre está bien tenerlo ahí por si acaso con otros personajes no llegas al cap. Y, al fin y al cabo, lo que quieres después de esto, si ya tienes el cap alcanzado, es este otro buffo. Que es un 2% al multiataque. Fijaros que es multiataque. Por tanto, el buffo es tanto para doble ataque como para triple ataque. Eso está muy, muy bien. Aquí aparece una lista de todos los personajes. O sea, no importa. Pero ahora os voy a mostrar cómo se muestra en el juego. Por ejemplo, yo ya tengo a Lily a tope. Obviamente, es la mejor de esta parte que tengo aquí. Así que, entraréis aquí a añadir bonus. Como podéis ver, yo ya la tengo bastante subidita. Tengo que distribuir dos puntos, pero aún no me decido. Y, fijaros, tenemos esto y Awakening. Esta es otra pestañita que no estaba antes. Pinchamos en ella. Y ya veis que tengo todos los buffos en ella. Pero, si me voy a un personaje que no tenga los buffos. Por ejemplo, vamos aquí a inventario. Personajes. Y un aleatorio que no tenga. Por ejemplo, la perrito. La perrito no la tengo en mi parte. Por lo tanto, no le he dado ningún bonus. Entraríamos aquí, Awakening 1. ¿Veis que no tiene ningún tipo de buffo? Pues sería entrar aquí. Pinchamos. Y lo primero que nos pide. Es muy barato. O sea, estos 1000 de ataque son muy baratos. Y es SSR. Recordad que las demás clases, los demás tipos, son más baratos todavía. Así que, no sé qué estáis esperando, la verdad. Para darle este más 1000 de ataque a todos los personajes que usáis. Por ejemplo, vamos a subirlo aquí. Creo que no tengo para subirlo al nivel 3. Porque ahí lo gasté todo el nil y esos personajes. Fijaros. Nivel 2. Ya tiene más 1000 al ataque. Para siempre. Aquí, del nivel 2 al nivel 3, ya te pide algunas cositas que a lo mejor para principiantes les puede costar. A mí, esta raid la puedo hacer con los ojos cerrados. Así que, no pasa nada. Tengo aquí chorrocientos de ellos. Pues vamos a subirlo. Más 500 a la vida. Porque sí. Y ahora, pues, entraríamos en lo complicado para mucha gente. Que sería farmear esto. Que se farmea, como podéis ver, en esta raid de aquí. Que cuesta bastante. Ahora cuesta 20. Yo estuve farmeando antes cuando costaba 40. Que es lo que cuesta normalmente. Así que, aprovechar este momento para farmear estas cosas. Muy importante. Porque tanto este ítem de aquí. Como la piedra en sí misma. Que no toca todas las veces que lo intentáis. Pues, es bastante molesto farmearlo de otra forma. Cuando cuesta 40. Ya os digo, 40 es un coste bastante elevado. Y esto de aquí, pues, como podéis ver, también es complicado de conseguir para principiantes. Porque te cae muy raramente en esto. Y te cae siempre cuando juegas a Europa. Así que, podéis ir directamente a por ello. Es muy, muy, muy rentable hacer este tipo de raids para conseguir estas cosas. Además, ya veis, ahora cuesta todo baratísimo. Europa cuesta 90, es normal. O sea, cuidado porque es todo baratísimo. Y, recordad que ahora mismo Europa cuesta 0 de ítems para entrar en ella. Así que, siempre muy rentable ahora mismo todo ello. Voy a entrar en otro personaje que sí que pueda subir. Porque me he puesto ahí con uno de agua y no tengo para subirlo de agua. Creo que para subir uno de luz sí que tendría. Vamos a quitar los filtros. Estoy viendo que tiene aquí el filtro de agua. Pues, por ejemplo, Noah. Que creo que no lo tengo subido. Añadir bonus. Sí, no lo tengo subido. Vamos a hacerlo así rapidito porque si no... Si el vídeo se va a hacer demasiado largo y tampoco os quiero tener aquí eternamente. Que seguro que tenéis cosas que farmear vosotros también. Veis aquí... Siempre piden el mismo tipo de raid a la hora de farmear ese tipo de almas y tal. No tengo las uñas, ¿en serio? Voy a mirar de cuál le tengo para poder enseñaros lo que piden más adelante. A ver, a ver. ¿Dónde están las uñas esas? Esas son las escamas de dragón. Yo a veces las llamo uñas, a veces las llamo escamas. Vale. Tengo de viento chorrocientas. ¿Por qué fui al de luz? Vamos a subir a uno de viento. Venga. Y ya veis. Los dos primeros niveles son súper baratos. Así que no... No me duele subirlos. Además, siempre podéis llegar a utilizarlos más adelante. Pues... La monito ya la subí antes. Yo qué sé. Cualquiera. Este mismo. Que está en la backlane y seguro que no lo tengo subido. ¿Veis? Y es que... Con la tontería me voy a subir a todos en este vídeo. Para mostraros cómo funciona el tema. No, es que es súper barato. Esas cosas os van a caer infinitas veces. ¿Veis? Ahora sí que lo tengo. Tengo aquí esto para poder subir de nivel. Flasca. Me aumenta el 5%. Y vamos a el último nivel. Que esto ya duele un poquito más. Porque esto sí que sí. No es tan fácil para todo el mundo. Tenemos las esferas estas. Las esferas estas... Ya tienes que ir directamente a la raíz imposible del... De la sumón elemental. Esto no todo el mundo puede hacerlo solo. Así que necesitaréis ayuda seguramente. Pero ahora que está todo más barato entrar a ello. Además os pide cosas de raíz anteriores. Que son bastante más sencillas de hacer. Así que no pasa nada. Esta Tiamat es muy fácil de que entréis y la cumpláis. Tenemos aquí el ojo. Que el ojo este cae con Tiamat normal. O sea, en extremo. Que en extremo no es difícil, ¿verdad? Una vez alcanzas nivel 120 creo que te la puedes solear. Las urnas. Esto ya es un peli más complicado. Porque cae en cosas como el maníaco este. Y en raid battles ya esto es mucho más complicado. Que son Nezka y Morrigana. Esto, intentar entrar en todas las raíces que podéis de este elemento. Y intentar hacer algo. No entréis, hagáis un autoataque y os vayáis. Que os conozco. Y los méritos, pues esto, os van a caer en todos los eventos. O los podéis incluso comprar. Aquí veis, se pueden comprar con cosas del seno. O con los Ceruland Stones. Que vamos a, ahora, como vamos a hacer 10 tiradas todos los días. Pues quieras que no, puedes llegar a comprarlos. Te cuesta 30 Ceruland Stones. Que eso es equivale a 30 tiradas. Que hayan pasado del Spark y se hayan convertido en piedras. Si no lo necesitáis para otra cosa. Y necesitáis imprecisamente esto. Ya de ya, pues allá que vais. Pero ya os digo. Esto se puede conseguir en todos los eventos. En los cuales se pueda farmear cajas o lo que fuera. Así que no os preocupéis demasiado por los méritos. Y esto sería ya el Awakening total. Lo subimos aquí a nivel 5. Y lo tenemos a full el compañero. Charred Bonus. Y ya lo tenemos. Esto es prácticamente una versión light de lo que es un anillo de oro. El anillo de oro es una burrada lo que da. Os voy a mostrar lo que hace un personaje con un anillo de oro. Por ejemplo, Europa tiene un anillo de oro. Y es una burrada el buffo este. Así que imaginaros lo que puede ser el conjunto de todo. Esto es lo que proporciona un anillo. O sea, aumenta el día de estrellitas. 10% al ataque. 10% a la vida. 5% al damaje cap. Cap. O sea, o puedes sobrepasar el límite. Si a ustedes sumamos los otros buffos. Pues imaginaros la locura de combos que puede hacer para los principiantes. Esto es muy importante. Porque normalmente los que ya están muy arriba ya alcanzan el cap. Y aumentos de daño plano. Como es el primer nivel de subida. Aumentos del daño. Bueno, pues a lo mejor si alcanzas el cap también no te sucede nada. Pero la gente que no alcanza el cap. Que no tiene o armas que le permitan alcanzarlo. O que tenga suficiente nivel para poder lograrlo. Pues le es muy beneficioso para poder hacer cosas de cara a Arcarum. De cara a raids. En las cuales entran y todo el mundo ya está muy subido. Esto viene muy bien para los principiantes. Y os digo yo que esto es un gran beneficio para todos en general. Porque yo por ejemplo el cap solo alcanzo con dos de mis raids. Y uno de ellos solo a la mitad de los personajes. Así que yo me voy a ver beneficiado y es un nivel 170. Vosotros si sois inferiores al nivel que tengo yo. O sois más principiantes. Seguro, seguro que esto os va a salir muy muy bien. Así que aprovechad la Golden Week. Que ahora mismo tenemos un montón de cosas gratis. Un montón de cosas muy baratas. Y con las tiradas gratis en, ya os digo, en Legfest. Esto va a ser un Golden Week bastante bueno. Todo se ha dicho. Están ahora mismo con la movida esta de la cuarentena en Japón. Así que el evento que tenéis ahora no os asustéis si no escucháis voces. Porque no han podido grabarlo los Seijuos. Los van a implementar más adelante cuando se incorpore al Journal. Porque ahora mismo está prohibido que puedan desplazarse hasta la compañía para poder hacer la grabación. Así que no os preocupéis que vais a escuchar a Altair y al resto de personajes haciendo sus moviditas y diciéndolas. Y ya, esto es todo lo que ha surgido ahora mismo en Granblue Fantasy. Me voy a preparar la setup para el directo que tengo pensado hacer esta noche. Que no pude hacer ayer viendo los dos animes de Free Games. Y nada, os espero allí. En la descripción sabéis que tenéis todo lo que necesitáis para poder contactar conmigo. Y nos vemos en el próximo vídeo o directo. Hasta luego. Hasta otra. Y cerremos de forma anual porque esto no lo voy a editar. Así que tal cual esté cerrando el vídeo, así se quedará. ¡Yey!